Eliana, el Club Atlético en Palme se está preparando para otro gran festejo del día de la primavera. Así es, así estamos acá, expectantes a una nueva edición de la fiesta de la primavera. Realmente contentos y orgullosos por un nuevo evento. Sí, nos estamos preparando tanto en grupo como institucionalmente, preparando el camping, que es donde van a estar los chicos. Sabemos que este evento para ellos, para los jóvenes, es muy importante. Así que queremos estar acorde a la situación. Bueno, ¿cómo vive el Club esta experiencia que año tras año va creciendo y con una muy buena respuesta de la juventud? Muy buena respuesta y muy buena organización, que eso hay que aclararlo, porque se dedica mucho esfuerzo en esto para que sea un muy buen evento, para que los chicos disfruten, que eso es lo más importante. y que realmente estén cuidados, porque de alguna manera festejan y son cuidados dentro del camping. Bien, ¿cuándo se va a realizar la fiesta? El mismo sábado 21, a partir de las 9 de la mañana. Bien. Bueno, Colo, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que van, no solamente de Empalme y Villa, sino de toda la región, me imagino que ya están trabajando en lo que tiene que ver con el marco de seguridad. Sí, no, se cuenta con una gran cantidad de efectivos, padres, colaboradores, todo. Queremos que la fiesta, como dice Charlie, termina cuando el chico llega a su casa. Así que estamos todos en eso. Bien. Están ya dialogando con personal de la unidad regional sexta. Sí, sí, estamos en reuniones con ellos y más con los padres de cada disciplina. El fútbol cuenta con gente, es joque también. Entonces, seguridad privada, todo. Todo, una ambulancia, va a haber en el predio, todo, para que sea todo perfecto. Bien. ¿Cómo van a manejar el tema del alcohol? ¿Se va a permitir ingresar con alcohol? No, no se permite ingresar con alcohol y no va a haber ninguna venta de alcohol tampoco. Bien. Bueno, Charlie, ¿en qué va a consistir este festejo? Porque cada año hay sorpresas y entretenimientos para todos los jóvenes. Las sorpresas las recibimos nosotros. El 30 de mayo nos llamaron los chicos, se autoconvocaron, la verdad que fue sorprendente. Nos convocaron ellos para darle ya un marco y un desarrollo a la fiesta. Así que, bueno, la dinámica va a ser como todos los años. Contamos con la presencia y con la conducción del ETI, que es muy importante, porque eso hace que los jóvenes estén interactuando, estén activos, estén en movimiento. Eso evita el sedentarismo y todo lo que ello acarrea. Así que, como dijo también Sebastián, el colo, es muy importante la seguridad. O sea, velamos por eso. Desde el escenario uno trata de ver que no haya ningún problema, ningún intercambio de palabras y esas cosas que suelen pasar a veces cuando hay una gran multitud. Y después la dinámica es la de siempre, la fiesta de los jóvenes. Eso es el eslogan. Así que ellos tienen sus juegos, sus diversiones, hay sus premios. Este año, como todos los años, tenemos la elección del mejor disfraz de la reina. Se va a premiar a la escuela con mayor convocatoria. Y obviamente, la elección de la mejor chomba, que es lo más esperado por los chicos de cuarto, que realmente es donde ellos festejan. Los premios van a ser importantes. Se habla de una buena suma de dinero para poder incentivarlos y ayudarlos en los gastos que tienen ellos, que son hoy por hoy, la economía está complicada. Así que, este año hicimos un esfuerzo grande con la gente de fútbol. Y bueno, premiar a la chomba con 25.000 pesos, que es mucha plata, realmente los ayuda mucho. Y una cifra más o menos similar a la escuela que tenga mayor concurrencia. Y bueno, después va a haber muchos sorteos, mucha competencia dentro del escenario, que realmente año a año los chicos nos sorprenden porque tienen una gran participación. De hecho, tenemos que poner seguridad a veces en el escenario porque se quieren subir todos y todas las chicas para poder llevarse un premio y tener el protagonismo necesario de la fiesta. Charlie, ¿a partir de qué hora y hasta qué hora se va a extender esto? Siempre la idea de que surgió esta fiesta es hacerlo con luz de día. O sea, arrancamos 9 de la mañana, 17 horas se termina, para que a las 18 horas cada chico, como dijo el Colo, que es ese nuestro eslogan, la fiesta termina cuando cada joven, chico, niña, lo que sea, llega a su casa. Bien. ¿Y las entradas ya están a la venta? Ya están a la entrada a la venta, están manejando todos los cuartos de cada escuela. Los días martes lo pueden hacer en la sede del Club Tético de Empalme, y los días jueves en las oficinas acá del canal. Hay dos personas que se encargan de eso, son dos chicos que son del Club, Federico Flamia y Florencia, que son las personas que están a cargo de lo que sea todo de entradas. ¿En qué costo tienen? Las entradas son 350 pesos como anticipada y 400 en puerta. Esto cuenta con el auspicio del Grupo del Sur. Eso es una parte que queremos siempre agradecer. Desde el comienzo, cuando esto recién comenzaba, el Grupo del Sur con Marcelo a la cabeza, y todos ustedes siempre nos apoyaron. Y a través de eso está el señor Giacomino, Ralo Vallejo, Pepe López, la policía, Universidad Siglo XXI, bueno, no me quiero olvidar de ningún auspiciante, pero realmente gente que crecieron, apostaron, y hacen que los chicos tengan un lugar, un lugar donde poder realmente desarrollar su fiesta, festejarla, y como decía Eliana, qué mejor el camping del Club Tético de Empalme, donde tenés instalaciones adecuadas para eso. Cuatro baños enormes, parrilleros, tenemos los quinchos, como decía el Colo, tenemos la ambulancia con un médico, un enfermero, tenemos una remisería de disposición por si pasa algo, si hay que llevar a un chico o una chica a la casa, como ha sucedido. Ni un ambiente familiar, ¿no? Tal cual, tal cual. Es más, los chicos, el año pasado nos sorprendieron porque anteriormente no hacían uso de los parrilleros. El año pasado fue choripán y hamburguesas porque no dejamos entrar, esto es claro, no dejamos entrar ni botellas de vidrio, o sea, si van a llevar a la casa, ellos saben que tienen que hacerlo en un envase de plástico, y tampoco dejamos entrar utensilios de metal. Entonces, el año pasado nos sorprendieron, llevaron hamburguesas y choripanes, que la verdad que, bueno, uno de arriba del escenario, con el transcurso del día tiene hambre y, bueno, es atentador el aroma que venía a los parrilleros. Charlie, ¿y va a haber algún espectáculo? Sí, contamos con la presencia y el cierre de la Pachenés. También eso lo eligen los chicos, o sea, se tira en un par de grupos y, bueno, se ve la disponibilidad que hay. Pero, bueno, se cierra con el Apache y la Pachenés, que es un grupo que ellos realmente conocen. Si me preguntás a mí, yo soy de la época de Soda Estéreo en el Campo de los Pinos. Bueno, muchas gracias, Charlie. No, gracias a todos ustedes. La verdad que, bueno, otra vez contar con la cuarta edición no es un dato menor, es una fiesta que crece año a año y que realmente no es un evento privado, sino todo lo recaudado va para las disciplinas del club, que tanto esfuerzo se hace día a día para que podamos contar con espacios, profes, para que puedan contener a los chicos y, bueno, alejarlo de realmente las cosas que pasan en el mundo, que está muy complicado. ¡Gracias!